Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchísimas gracias Nayib Chaede, gracias, un saludo fraterno a don Álvaro Alvelo, a nuestros compañeros en cabina, Rosendo Tabárez, Aníbal Díaz, Felipe Romero, Julieta Tejada, así como a todos los que nos acompañan en la parte técnica. Le voy a dar en este primer minuto mucha quiesencia a lo que decía don Álvaro en la mañana sobre el valor de nuestra medalla de bronce en béisbol, recordando que nuestra situación en béisbol hace que no podamos enviar nuestros equipos de ensueño, nuestros principales profesionales, sino que participan en ellos peloteros de veteranía, de mucho valor, pero que en este momento no están cada uno de ellos, y podríamos citar ejemplos José Bautista, un veterano de Grandes Ligas, que ya no está en las mayores, Juan Francisco, el máximo jorronero de la historia de la pelota invernal dominicana, que ha tenido una buena carrera en lo local, aunque no está en las mayores, algunos prospectos como Julio Rodríguez, que es uno de los principales prospectos de los marineros de Seattle, y ese equipo que, dicho sea de paso, con mucho orgullo digo, con mucho cariño, armado, gerenciado por uno de los jóvenes más talentosos de la República Dominicana, José Gómez Frías, un miembro, un talento por años de esta Z-101, de Z-Deportes, de voces propias, y uno de los jóvenes que en su carrera en los medios, pues la Z-101 durante mucho tiempo, incluso en las mañanas, cuando estábamos justo en el horario de 6.30 a 7, cuando inició Z-Deportes, ahí don Álvaro que nos daba muchísimo apoyo, nos ponía unas trivias dificilísimas a veces, y también, ya luego, hablando de temas sociales, estuvo en la Z-101, de aquí José se marchó, recordemos, a estar, a ser el asistente de Moisés Saló en la gerencia de los Leones, en la del equipo del Clásico Mundial de Béisbol, se marchó a Venezuela, donde fue gerente deportivo de los Leones de Caracas, uno de los dos grandes equipos tradicionales de la pelota de esa nación, y retornó al país, ya obteniendo, pues, el puesto de gerente general de los Leones del Escogido, y ahora, pues, recayó sobre él, nombrado por Pro Béisbol, este gran emprendimiento que se estaba haciendo para impulsar el béisbol, logramos la victoria, que significó lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos, fuimos a un preclasificatorio, donde solo clasificaba uno, quedamos segundo, y fuimos a un repechaje donde ganamos el derecho a estar en Tokio, hay que indicar, es una noticia desagradable, pero igual hay que decirla, París 2024 no tendrá béisbol, puede ser, es casi seguro que recuperemos béisbol para el 2028 en Los Ángeles, es bueno recordar que la Carta Olímpica tiene esas variaciones de Juegos a Juegos, sobre todo determinando muchas veces la tradición deportiva del local, es una especie, digamos, de honra, de variación que de alguna manera le permite tener influencia cultural deportiva también a los locales, y siendo Japón un país donde hay una tradición de béisbol tremenda, pues se dio la posibilidad de nosotros tener esa clasificación, mencionó Don Álvaro también, y no podemos dejar pasar desapercibido eso, nuestra primera medalla de deporte de equipo, todas las medallas anteriormente habían sido deportes individuales de combate o de atletismo con esa excepcionalidad de la cuarteta 4x400, que aunque es un conjunto, pues no deja de ser también un deporte que expresa cierta individualidad, que es el atletismo en cuanto a campo y pista, así que también quería valorar eso, porque por años habíamos tenido esa limitante, ni voleibol ni béisbol habían logrado medallas como deportes de conjunto, no hemos logrado llevar baloncesto a Juegos Olímpicos, esperemos que eso ocurra pronto, así que cerrar esa brecha de nuestros Juegos Olímpicos, alabando a un talento que yo pienso no tiene techo, como el de nuestro querido José Gómez Frías, al frente de esa organización que estructuró el equipo de béisbol. Y bien, honor a quien honor merece en ese sentido. Señores, agosto, agosto es el mes donde en los años electorales arrancan los gobiernos y por lo tanto todos los meses de agosto posteriores se van cumpliendo plazos anuales de cada administración. Uno de los aspectos donde la empresa privada ha podido desarrollarse, ha podido llegar a niveles de eficiencia muy altos, es la rendición de cuentas. En las empresas se rinde cuentas todos los días, todos los días. Todos los días se generan registros fiscales, todos los días se generan registros de asistencia, todos los días hay un flujo de caja, hay cierre de ese ejercicio fiscal que hacen las empresas. Y vas a decir... Sí, quería decir solamente, José Luis, a propósito que tocas ese tema, que hay que hacer la aclaración del lugar. En el mes de agosto, el 16 de agosto de cada año, no se presenta un discurso de rendición de cuarta ley del presidente ante la Asamblea Nacional. Simplemente el 16 de agosto de cada año se escogen los bufetes directivos de las cámaras legislativas y lo mismo pasa también en los ayuntamientos del país. Escoge también el consejo de regidores, el bufete del consejo de regidores de cada ayuntamiento. Pero el presidente habla al país y rinde cuentas los días 27 de febrero de cada año. La ley conmina los 27 de febrero a hacer ese discurso de declaración de rendición de cuentas y como dice Nayib, la ley solamente obliga a los cuerpos municipales a hacer ese tipo de ejecuciones. Sin embargo, lo que no está prohibido, está permitido. Y pienso que no está... Una pequeña aclaración, que ustedes saben mejor que yo, de que es aniversario del alzamiento constitucionalista de 1863, que se le llama la restauración de la república, que no es restauración de la república porque la república no existía. Existió a partir de 1865, pero sí es un día glorioso porque se conmemora un aniversario más de haber restaurado la separación de Haití, ¿verdad? Ante la traición de 1861 del sinvergüenza Pedro Santana. O sea que el 16 de agosto de 1863 fue el alzamiento restaurador de la separación de Haití. Eso es así, la historia como muy bien lo señala don Álvaro, lo recoge como el grito de Capotillo por el cerro de Capotillo, que estaba en lo que hoy es la provincia de Dajabón, ese 16 de agosto de 1863, donde un grupo de prohombres, de gente valiente, pues inició esa gesta histórica. Entonces... Bueno, perdón, me corrige el amigo de Siderio Ruiz, y me dice que los ayuntamientos ahora, el bufete se elige el 24 de abril. Yo sé que toman posesión el 24 de abril los ayuntamientos. Producto de fecha ahora de las elecciones. Porque las elecciones son en febrero, ya no toman posesión en agosto. Bueno. Entonces parece que... Se dio la situación de la cancelación de las elecciones, se realizaron en otra fecha, y ahora, como es cada... Al cumplirse el año que se toma un... Se elige un nuevo bufete directivo, tiene que ser el 24 de abril. Ya en las próximas elecciones se retomará el tema del 16 de agosto. No, 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 es que las elecciones, perdón, Rosendo, no, eso fue cambiado, eso está en la Constitución. Está en la Constitución del 2010. Sí, que los... A partir de las elecciones del año 2020, se iban a hacer las elecciones en febrero. Ok. Municipales. Exacto, y la toma de posesión el 24 de abril, que es día de la revolución de abril de 1965, pero también está ese día como día de los ayuntamientos. Bueno, en esencia, y bien aclarado, Nayib y Rosendo, además de la contación histórica que se... Tengo para aclararlo por completo, y es que la Constitución del año 2010 debe llamarse, como yo la he llamado siempre, la Constitución de Leonel, porque la hizo el doctor Leonel Fernández. Bueno, bueno, don Álvaro, por aquí parece que hay desacuerdo, hay desacuerdo aquí en la mesa con esa idea. De todos modos, ciertamente fue promulgada por el entonces presidente Leonel Fernández. Bueno, miren, la administración en el sector privado, en el mundo entero, ha logrado, producto de que los intereses de quienes invierten, de quienes ponen en riesgo su capital, ¿qué tratan de hacer las empresas? Bueno, de generar controles sobre sus recursos financieros, técnicos, pero sobre todo humanos. La empresa, y todos los días empresas fracasan, empresas triunfan, algunas se fusionan, otras son adquiridas, a veces de manera hostil. El mundo de la empresa está en permanente construcción y destrucción. Marcas que fueron históricas desaparecen, porque su producto, su servicio se queda obsoleto, porque se generan nuevas opciones en el mercado, y bueno, así pasan las cosas. El Estado tiene una diferencia. Se supone que el Estado tiene una continuidad de ley, de norma, que no debe ser alterada. El Estado se supone que tiene ese sentimiento, esa vocación de eternidad. Ahora, lo que ha faltado en el Estado, muchas veces es la vocación de eficiencia, por diversas razones. Primero, porque puede haber una visión ideológica, todavía subyacente en algunos, de un Estado grande, de un Estado que planifique la economía, que la centralice, o, en su defecto, una idea de un Estado como botín político, como muchas veces así lo ven desde los partidos y desde los que obtienen el poder, donde la división de ese botín político en empleos, en cargos de primacía, al momento de controlar las compras y contrataciones, y por lo tanto afectar positivo o negativamente a quienes intentan, a través de licitaciones y concursos, convertirse a su vez en suplidores del Estado, ni hablar de medios de comunicación, ni hablar de todo lo que gira alrededor del Estado, en un país como el nuestro, donde el Estado es el máximo empleador, donde tiene una importancia increíble en términos económicos. En ese sentido, hemos, muchas veces, puesto muchas energías en abarcarlo todo. Tenemos 23 ministerios, creo que ahora vamos para 24, con el de la vivienda. Tenemos una enorme cantidad de oficinas nacionales, de direcciones nacionales, y de oficinas descentralizadas. Tenemos un Estado que intenta abarcarlo todo, y lo que no lo hemos abarcado, por ahí hay algún legislador pensando en la nueva ley, en el nuevo organismo, o en dividir una provincia, como vuelve otra vez a hablarse de dividir la provincia de Santo Domingo, algo que se ha discutido en otras ocasiones. Y esa vocación de hacer crecer nuestra burocracia nunca va de la mano, o casi nunca va de la mano, con la idea del control, con la idea de la eficiencia en el gasto, con la idea de justificar cada peso que el contribuyente aporta vía sus impuestos, o que el Estado toma vía endeudamiento a nombre de ese mismo contribuyente. Porque es bueno recordar que todo lo que llegue de empréstitos, que todo lo que llegue de bonos soberanos, que todo lo que llegue de préstamos con organismos multilaterales, tendrá a su vez que ser pagado por las mismas vías ese servicio de la deuda de nuestros impuestos. En ese sentido, es importante recordar al día de hoy, cuando estarán algunos ministerios haciendo declaraciones de cuenta individuales, estarán pasando revista, aunque la ley no les obligue, yo lo veo muy bien, estaremos muy atentos a ese principio de la eficiencia, a ese principio sobre qué se hace con las partidas de dinero que la ley presupuesto de cada año ordena y asigna. Hoy, por ejemplo, creo que, bueno, en una hora, 50 minutos, estará el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, ahí en el auditorio de la Policía Nacional, recibiendo una rendición de cuentas, por ejemplo, del Ministerio de Interior, que tiene a su vez sobre sus hombros, la política, la asignación de llevar un operativo de seguridad nacional, que está teniendo un plan piloto en el sector de Cristo Rey, que tiene a su vez sobre sus hombros, el seguimiento al trabajo de una modificación legislativa institucional de la policía, que descansa sobre los hombros, obviamente, del grupo de trabajo que estará dentro de un año, ya será dentro de ocho meses, van cuatro meses, el tiempo pasa rápido, para entregar un informe donde se sugieran los cambios que se entiende, necesita y precisa nuestra Policía Nacional, y ni hablar de otras políticas. Pero no se queda en el Ministerio de Interior, que hoy estará haciendo ese trabajo. Otras direcciones estatales, y pensamos en aduanas, y pensamos en autoridad portuaria, y en cualquiera de las que a usted le venga a la mente. Ahora, ¿cuál es la idea? Señores, no es solamente que ellos lo hagan, que el presidente lo reciba, es que la sociedad sea vigilante. Necesitamos desarrollar la conciencia del ciudadano, contribuyente del ciudadano, que cediendo esa parte de su riqueza, el Estado nos dice en las leyes, nos dice en la Constitución, que nos devuelve eso en servicios de calidad. Ahora, hágase la pregunta. ¿Cuáles son los servicios que nuestro Estado Dominicano ofrece, que le hacen sentir a usted satisfecho? ¿Es la política de seguridad el servicio de hacerle sentir seguro en nuestras calles, o de recibir la asistencia policial cuando la necesita? Hágase esa pregunta. ¿Es el servicio de agua? ¿Es el servicio de educación el que nos hace sentir como dominicanos satisfechos? Yo creo que en ese servicio, por ejemplo, ha habido mejorías infraestructurales, superestructurales en la formación, tal vez de profesores. Ahora, dista mucho, yo creo que estamos muy lejos, de sentir una satisfacción que nos lleve incluso a la conformidad, como muchas veces ha dicho don Álvaro en estos días sobre el sentimiento del conformismo. No, estamos muy lejos de sentirnos conformes, o satisfechos incluso. Estamos nosotros satisfechos como ciudadanos, como contribuyentes, como creadores de riqueza a través de nuestros salarios, de nuestros emprendimientos individuales o colectivos. Nos sentimos satisfechos de las infraestructuras públicas, de su construcción, las que faltan, las que están, las que se están construyendo, en qué tiempo, en qué precio, con qué nivel técnico. Pero nos sentimos satisfechos, compañeros, con el mantenimiento preventivo y correctivo que reciben esas infraestructuras. No me que te interrumpa, José Luis, de Mendoza y Cervantes, de los Mendoza de Asua y de los Cervantes de la zona del gran hombre, uno de los personajes más conocidos de la humanidad, el hombre de la mancha. Mencionaste Interior y Policía. Tengo la información de que mañana, pero eso tienen que decirlo los jefes, mañana habrá un programa especial desde las 7 de la mañana en el Ministerio de Interior y Policía. Creo que sería el tercer programa especial desde ese ministerio. Y yo creo que ello se debe a los planes que hay de tratar de reformar la policía. Así que averigüen eso para que lo den oficialmente. Gracias, don Álvaro, por esa acotación. Creo, creo, don Álvaro, y lo vamos, sí, en un ratito a ratificar, que mañana estaremos en el mismo edificio donde está el Ministerio de Interior y Policía, pero específicamente, don Álvaro, estaremos en la Dirección General de los Programas Especiales de la Presidencia, dije Pep, que dirige José Leónel Cabrera, aunque nadie lo conoce como José Leónel, Nenei Cabrera, de quien usted hizo mención hoy temprano en la mañana de las ejecutorias que tiene al frente, precisamente, de DGPEP, entre otras, del plan Quisqueya Aprende Contigo, de políticas como ahora son los ecomercados que se están realizando en el interior, y allí estaremos ratificando, como muy bien dice, menciona don Álvaro... Me interrumpa, José Luis. Sí, claro que sí. Porque una persona bien enterada me dice que ese edificio no es de Interior y Policía propiamente. No, no, no. Que ese es el edificio de donde despacha el eficiente ministro Nenei Cabrera. Así es. Que temprano leí lo que una agencia internacional habla, se refiere... Así es. ...al trabajo de Nenei Cabrera. Así es. O sea, que lo que vas a ver igual... Sí. ...es eso, de que ese edificio, como tú señalas, no es propiamente el edificio de Interior y Policía. Correcto. Sino el edificio de donde salen las precisas órdenes del eficiente ministro Nenei Cabrera. El edificio de oficinas públicas Juan Pablo Duarte, con un apodo muy feo, don Álvaro, pero que yo no me gusta mencionar, la gente le puso un apodo y ese apodo se le quedó al edificio de oficinas públicas Juan Pablo Duarte. De manera que, en esencia... ¿Cuál apodo? ¿Cuál apodo? ¿Complétalo? El huacal. El huacal. El huacal, don Álvaro. De manera que, haciendo esa acotación del programa especial que tendremos mañana y que repetiremos más adelante... ...del presidente Antonio Guzmán. Eso es así. Los enemigos de don Antonio, del Peña Gómez, del PRD, etcétera, dijeron que eso parecía un huacal. O sea, que había tantas botellas, gente que no trabajaba, que las diferentes estructuras, las diferentes expresiones de la arquitectura, daban la impresión de hoyos, de esos donde se meten las botellas, de ahí parte de los enemigos del PRD y de don Antonio Guzmán. Eso es así. Así mismo es. Eso le dio ese apodo. Finalizamos diciendo que toda expresión de control, de gasto, de eficiencia, de transparencia, de rendición de cuentas, aunque la ley no lo obligue en una fecha determinada, es bienvenida y el contribuyente dominicano se lo merece por el uso de cada peso que sale de sus impuestos. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo!